Oigan, yo ya escucho esa canción de vencer el desamor, como saben nosotros le hemos estado dando seguimiento a esta telenovela tan bonita, tan interesante pero sabemos que Doña Bárbara es una persona que realmente pues quiere tener a sus hijos ahorcados y Álvaro pues se sale del huacal, pero todo por ser feliz, ahorita como lo sabemos pues ellos están peleados porque encontraron a Álvaro en la cama con Ariadna y Doña Bárbara realmente que no puede con esto, por eso hoy traemos a Doña Bárbara y a Álvaro y quiero que me platiquen realmente si vamos a poder solucionar los problemas, Doña Bárbara cuénteme Ay, que te digo Andrés, este niño mío Álvaro es mi hijo mayor y ve las cosas que me hace no puedo creer y bueno ya ni te digo lo que me hizo Ariadna, verdad porque está visto que esa mujer entró a mi casa para destruir a mi familia hacerse pelear a dos hermanos, así que yo no merezco esto como madre porque amo a mis hijos Madre, este es un tema que no debemos discutirlo en público, pero si así lo quieres No lo debemos discutir en público, si todo el mundo te ha visto que andas con Ariadna Madre, ese es un tema muy privado, por favor, sé prudente que tiene que enterarse la gente de Televisa Puebla, Andrés, por favor Oiga Doña Bárbara, pero por qué dice que le están haciendo el daño a usted si la vida es de Álvaro, de Ariadna ellos se enamoraron, el amor es libre Sí, el amor es libre, nada más que Ariadna no lo era, ni mi hijo Álvaro tampoco, ni Eduardo tampoco y Eduardo y Álvaro son hermanos y antes que cualquier amor está el amor de hermanos, el amor de la familia Así que no me digas, no me salgas con esas Andrés Eduardo abandonó a Ariadna, la abandonó, la dejó a su suerte, la dejó a su suerte y no es algo que teníamos planeado yo también, Olga y yo habíamos terminado, los dos estábamos solteros, no seas egoísta madre, entiende que la gente se enamora Por algo será, por algo será que la dejó, por algo será, te lo advierto Es una mujer con muchos valores y yo la amo profundamente, lo siento mucho que tú no entiendas esa parte Bien Álvaro, la verdad es que yo te apoyo porque sinceramente, perdón Doña Bárbara, yo la respeto mucho pero en estos tiempos, ya Alvarito ya está bastante grande como para poder tomar sus decisiones, ¿no creen? Bueno, pero tú estás muy jovencito, así que no me digas que ni lo apoya O sea, que tú estás muy jovencito como para entender esas cosas O sea, ya te veo, ya te veo Andresito, mira, eh, mira, aquí, cuchillito de palo voy a andar contigo también Ya tengo miedo Doña Bárbara, oye Álvaro, ayúdame, dame algún consejo y también a toda la gente que nos está viendo que si en la vida real está viviendo esta situación, ¿cómo le dirías a tu mamá, cómo tratarías a tu mamá? Pues primero, ser conscientes que no se haga daño a terceras personas, que no haya una relación viva de alguna manera En este caso, como ustedes saben, los televidentes como tú, Andrés, no haya una relación ni de Ariadna con mi hermano ni mía con el personaje de Olga, que es interpretado por Altair Jarabo, no hay absolutamente nada Exacto Y lo más importante es lo que uno siente, siempre y cuando no hagas daños a terceros Creo que uno tiene que buscar, luchar por la felicidad, por su felicidad Porque si uno no es feliz, es imposible hacer feliz a la gente que amas Así que, y con placer y darles gusto a todos es sumamente complejo Exactamente, oiga Doña Bárbara, yo le pregunto a usted, ¿qué le hubiera, qué hubiera pasado si usted hubiera tenido una suegra como lo es ahorita usted? Porque también su historia con Don Joaquín, pues fue algo turbulenta Oye, esperas tantito, lo que pasa es que ahí mi hijo Álvaro está diciendo una cosa que no haya terceros, pero si hay una bebé en el camino O sea, ¿por qué la terquedad? ¿Por qué la terquedad? No hay que ser inconscientes Viene la niña, mi nietita en camino Si no le va a pasar nada a esa nietita, madre, la voy a amar profundamente Pero va a sufrir más en una relación en donde ya no hay amor Exactamente Mira, y lo que pasa tú Andresito, por favor trátame con respeto Ay, perdón Porque lo de Joaquín, eso ni yo lo sabía O sea que, ni cuenta me había dado, lo supe hasta después, él de muerto Porque si no, ¿qué te digo? Para mí eso fue una cosa durísima Durísima, porque entonces, ¿con quién viví tantos años de mi vida? ¿Con quién viví más de 40 años? Por eso mismo, no debemos estar con alguien a la fuerza Y menos que un bebé, pues vaya a arreglar los problemas tanto de Olga con Álvaro Eso sí que no Un bebé, pues un bebé a mí, la bebota de Dafne me vino a descomponer mi vida también Porque allá anda con Gael, ay, de veras Sí, no, yo hice tres hijos para tres Oiga, doña Bárbara, pero realmente, o sea, ¿qué opina de que se compare a los hijos como usted lo está haciendo? Porque usted sí hace muchas comparaciones entre Gael, Álvaro y Eduardo Bueno, yo, los tres son mis hijos y a los tres los quiero por igual Muy bien Cada uno me da a mí su cariño de distinta manera No es cierto, tu consentido es Edu, tu consentido es Edu y el de mi padre es Gael Exactamente Oye Álvaro, ¿cómo te sientes al ver que pues le solapan tantas cosas a Eduardo? Que la verdad ya a todos nos cae mal ¿Cómo me siento? ¿Qué? Perdón mi madre De ver que le solapan tantas cosas a Eduardo, a todos ya nos cae mal el Edu No, pues desde niño así siempre he sido, desde bebé siempre ha sido el consentido Porque es el más vago para ganarse a mi madre Pero por otro lado, desde niño le tomaba dinero Y nunca, ni mi madre se daba cuenta Se lo decíamos y mi madre lo negaba Y hasta la fecha es lo mismo que hizo al momento de hipotecar la casa Exactamente lo mismo Mi madre le presta dinero y no se hizo cargo de esa hipoteca Así es un reflejo, un solo reflejo de todo lo que hizo a lo largo de tantos años Pero bueno, he entendido que así son las madres Así son las relaciones en las familias Y yo también entiendo que mi madre me quiere y me ama profundamente Sin embargo, pues le demuestra un poco más a Eduardo Porque siente que es el que más necesita apoyo ¿Por qué? Porque yo me callo muchas cosas Mi madre no supo cuánto ha sufrido por muchas circunstancias Estuve desempleado, nunca se los dije Seguía tratando de apoyar económicamente Ya no tenía ni siquiera trabajo Y por otro lado, estaba divorciándome de Olga Ya estaba divorciado de Olga Y mi madre tampoco estaba enterada Y estuve cerca de caer en el alcoholismo Si no es que caí en el alcoholismo Y trataba de ayudarle la mejor cara Y Eduardo es completamente distinto Siempre se hace la víctima delante de mi madre Y mi madre le compra todo Yo no sé, la verdad es que no pude mediar Pero pues ya escuchamos a Bárbara A Álvaro que nos diera su versión Yo sí te admiro Álvaro Pero bueno, nosotros nos tenemos que ir a un corte Y más adelante Bárbara y Álvaro pues ya se van Pero ahora estará con nosotros Daniela Romo y David Cepeda Y les preguntaremos acerca de esta gran experiencia En vencer al desamor